Hola, en este nuevo video vamos a trabajar en modo estudiante en Google Classroom Vamos a abrir la aplicación Google Classroom y vamos a revisar que tareas tenemos pendientes Este es nuestro salón donde fuimos agregados anteriormente, clase de pruebas de Google De grado 11, lo vamos a abrir Y nos vamos a encontrar acá en novedades con que ya tenemos una nueva tarea Nueva tarea y se llama mi autobiografía Si yo me paso la pestaña de trabajos, miren que acá la tengo Vamos a tener dos cosas Inicialmente lo que aparece de color azul y arriba es un tema Y acá abajo vamos a tener la tarea Vemos la fecha en la que le debemos entregar Dice vencimiento hoy a las 12 de la noche Vamos a abrir en que consiste Y nos dice fecha de entrega hoy a las 12, mi autobiografía La tarea tiene un valor de 100 puntos Yo acá tengo un espacio para hacer comentarios de la clase Si por ejemplo yo tuviera una duda Entonces la voy a escribir ahí Profe, la debo hacer en el cuaderno O en el celular Y le voy a dar enviar Entonces ese me permite Escribir todas las dudas que yo tenga Y acá abajo voy a tener la descripción Escribir su autografía mínimo de 10 renglones Y subirla a Google Classroom Miren que en la parte inferior yo voy a tener tu trabajo Y dice que sin entregar Si yo le doy clic aquí en la parte de esta Si lo desplazo hacia arriba Yo voy a tener agregar archivo adjunto O marcar como completada Cuando yo le doy agregar archivo adjunto Se me va a abrir la galería que yo tengo en mi celular Y hay algunas tareas que yo no tengo que entregar Entonces simplemente le doy marcar como completada En nuestro próximo video vamos a mirar Cómo se debería de crear esa tarea Utilizando otra herramienta de Google Y cómo la adjuntaríamos acá en Google Classroom Por ahora ya sabemos cómo podemos revisar Las tareas que tenemos pendientes